Mateo, por favor, vamos a la policía. No, 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 Rosy, Rosy, yo necesito a él, ¿sí? ¿Qué? Pues la casa de Antonio, Rosy. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? O sea, si vos te parezcas estúpido, yo sé que hay algo, te lo juro, te lo juro, cree, cree en mí, por favor, acompáñame, Rosario, acompáñame. Mateo, esto es un error, no nos quieres por la policía, por favor. No, 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 Rosario, vamos a estar, Rosario, es verdad lo que te está diciendo, por favor. ¡Antuario! ¿Antuario? No está, no está, vamos. Vamos, vamos. Mateo. Anting. Vamos. Por favor, por favor. Don. 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 Ay, ay, me quedé la costilla. A ver, no, esto no es una costilla quebrada. Esto es otra cosa, ¿no? Vení. Me duele mucho. Ya, tranquilos y todo va a estar bien. Vamos a buscar un médico y todo va a estar bien. Tranquilo. Vamos rápido, tenemos que irnos ya acá. Descansa un ratito, descansa un ratito. Ya. No, Mati, vos estás muy mal. Yo tengo unas pastillas para el dolor arriba. Déjame que las traigo, ¿sí? No, 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 no te vas a dejar pasar acá, solo los rosarios. Mati, 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 no vas a poder seguir. No me demoro. Mati, 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 Mat No, no. ¿Qué pasó? Ay, mira Antonio, vámonos, 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 ya. Muchachos, les tengo razón, les tengo razón de la policía. Está tratando de llamarlos porque encontraron a Sebastián. ¿La policía dónde está? ¿Están acá? No, no, no. Yo bajé al pueblo para solucionar el problema de la luz. Y todo el mundo lo conocía a uno en el pueblo. Ya, ¿y qué dijeron de Sebastián? Quieren hablar con alguno de ustedes dos. Yo les dije que llamábamos el media hora desde mi casa. Y pues ya va siendo hora de llamar. Ahora con la policía no vamos ya. No, vamos, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, aquí están las pastillas. Te voy a quitar el color tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Siéntense, ya les traigo algo pa'l frío y llamamos. Aquí estamos bien, gracias. Yo siempre mantengo aquí algo caliente. No, 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 no. Al frío siempre es bueno un chocolate. Muchas gracias. Joven, ¿qué le pasa? Es que está muy golpeado. Antonio, nosotros queríamos hablar con usted. Mati, pásame el carnet. ¿El carnet? Déjame estar hablando vos. Ah, no, es que yo estoy confundida. Porque tenemos que apagarle una cosa de la finca Rafael. Antonio, ¿podemos llamar a la policía allá? Sí, claro. Me he cantado por fuera. ¿No es cuánto te he visto me he cantado por fuera nunca? ¿Sabes que yo me quiero echar de acá? Ya. Yo también. Vamos, vamos. ¿Para dónde van? Ya me van a pasar al comandante a la línea. Dígale que nosotros ya vamos para el pueblo, ¿sí? Pero es que ya lo tengo listo. Además, no se han tomado el chocolate. Muchachos, muchachos, salgan, salgan y me esperan afuera. Pero... Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Antonio, ponga la luz de la casa y arregles el carnet. Ya, ya, ya. Yo no pensé que las cosas fueran a salir así. Lo que pasó en las habitaciones fue emperatriz. ¿Emperatriz? Sí, sí, sí. Ella era la dueña de esta casa. Yo vi lo que le pasó a usted. Vámonos, por favor. Pero, ¿quién es ella? ¿Dónde está? Ella está muerta. Después les explico. No, después no. No se explica. ¿Cómo fue que vio lo que le pasó a Matías? Tú puedes elegir el destino de esta historia. ¿Qué debe hacer Rafael? Opción A. Rafael debe confesar cuál es su verdadero negocio. Opción B. Rafael debe mentir sobre su verdadero negocio.